... ...llega a Granada Taxi, Room for Your Wife... ...una obra de teatro dirigida por José Mayuste... ...que estará en nuestra ciudad el próximo fin de semana... ...el viernes, sábado dos funciones y el domingo una. Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de GFTV... ...como siempre, gracias por estar con nosotros... ...para estar informados de todo lo que ocurre... ...tanto en la capital de Granada, así como en el resto de la provincia. Esta mañana se ha presentado la obra de teatro Taxi... ...que será uno de los grandes atractivos... ...para disfrutar este fin de semana en la capital de Granada... ...pero antes, como siempre, la actualidad más inmediata manda... ...y esta mañana ha pasado por los vecinos del centro Albaicín... ...por los trabajadores de este centro, que son ya 14... ...que se han concentrado esta mañana... ...para exigir el pago de 15.000 euros por trabajador... ...que se les debe, una situación insostenible... ...para estos trabajadores que se han concentrado... ...a las puertas de la Delegación de Educación... ...para exigir al menos una respuesta. Y todo eso además ahora, que se ha agravado la situación... ...puesto que no han cortado ya la luz por impago... ...entonces la verdad es que la situación es crítica... ...no sólo para las familias a nivel económico... ...que ya no sabemos de dónde tirar... ...ni de familiares ni de amigos... ...porque nueve meses ya son demasiado tiempo... ...y bueno, pues la, digamos, la desmotivación... ...por tener que ir a trabajar todos los días... ...a un centro formativo, sin alumnos, sin cursos, sin luz... ...estamos limpiando nosotros mismos... ...para mantener unas mínimas condiciones de higiene en el centro... ...y esperando y desesperando a que llegue la solución. Mala situación en la que viven actualmente estos 14 trabajadores... ...del centro albaicín, mejores caras, mejores noticias... ...esta mañana en la Plaza de Toros... ...a la que han asistido 3.000 escolares... ...que han podido disfrutar de la exhibición... ...de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía... ...una forma de acercar a los niños... ...la labor que realizan día a día las fuerzas del orden... ...una exhibición de medios especiales... ...en la que estarán presentes todas las unidades policiales... ...si están en la vía pública... ...desde helicópteros, situaciones específicas... ...para los grupos operativos especiales... ...hasta llegar al plato estrella favorito de los más pequeños... ...la unidad canina... ...una exhibición cuyo objetivo es... ...que los escolares conozcan el trabajo de la policía. El objetivo principal es dar a conocer a los niños y a los ciudadanos... ...a los niños como futuros adultos... ...y en general a toda la ciudadanía... ...los medios que tiene la policía para la seguridad pública... ...es decir, que no solamente estemos ahí... ...sino que además mostramos que estamos ahí. Y miramos ya a los próximos comicios municipales... ...del día 24 de mayo... ...esta mañana atendía a los medios de comunicación... ...el candidato a la Alcaldía de Granada por Izquierda Unida... ...Francisco Puentedura, que tachaba de fracaso... ...el plan de rehabilitación de viviendas propuesto por la Junta de Andalucía... ...al no contar con la capacidad presupuestaria necesaria... ...ya que son algo más de 13 millones de euros... ...para toda la comunidad autónoma. Y por supuesto, la dotación presupuestaria es suficiente... ...y para ello el Ayuntamiento de Granada... ...tiene que ser una institución que también insista, reivindique... ...y proyecte esa necesidad de rehabilitación... ...de determinadas zonas en la ciudad de Granada... ...y por eso necesita la ciudad de Granada... ...un alcalde reivindicativo... ...y que sea capaz de traer compromisos a nuestra ciudad... ...ese va a ser nuestro objetivo también. Un alcalde reivindicativo... ...es lo que asegura el candidato de Izquierda Unida... ...Francisco Puentedura... ...que es lo que necesita nuestra ciudad... ...y habla además de 800.000 euros necesarios... ...para este plan de rehabilitación... ...que es lo que apunta necesita nuestra ciudad... ...y seguimos mirando a las próximas elecciones municipales... ...que esta noche darán el pistoletazo de salida... ...con la pegada de carteles... ...unas elecciones municipales que están muy próximas. El alcalde de Granada y candidato por el Partido Popular... ...a la reelección tras 12 años de mandato... ...José Torres Hurtado... ...pegará carteles a las 11 de la noche... ...en la sede provincial del partido... ...en la calle Andrés Segovia... ...junto al presidente de los populares granadinos... ...Sebastián Pérez. Muy cerca estará el candidato socialista Francisco Cuenca... ...que iniciará la campaña electoral... ...con un acto en la Plaza de la Hípica del Ceidín... ...donde están previstos juegos infantiles, teatro... ...y a partir de las 10 de la noche... ...la asistencia de la secretaria provincial del PSOE... ...Teresa Jiménez. La Plaza del Carmen... ...donde se encuentra el Ayuntamiento de Granada... ...ha sido el escenario elegido... ...por la candidatura de Izquierda Unida... ...que encabeza Francisco Puentedura... ...que estará a partir de las 10 de la noche... ...acompañado también por el coordinador provincial... ...de Izquierda Unida, Manuel Morales. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada... ...Luis Salvador, iniciará a las 10 y media... ...la campaña de las elecciones municipales... ...con la pegada de carteles... ...en la Plaza del Humilladero... ...en el que estará acompañado... ...por la lista completa de la candidatura. A la misma hora, la cabeza de lista de UPyD... ...para Granada, Maite Olalla... ...estará en la céntrica Calle Recogidas... ...junto a la diputada de este partido... ...Irene Lozano. Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Granada... ...por Vamos Granada, Marta Gutiérrez... ...estará por la noche en el bulevar... ...de la Avenida de Constitución... ...junto a la escultura de Federico García Lorca. Además, la formación, que ha sido apoyada por Podemos Granada... ...para las próximas elecciones... ...ha organizado para este jueves... ...y con el objetivo de financiar su campaña... ...con microcréditos de los ciudadanos... ...que le serán devueltos después de las elecciones... ...un concierto en la Sala Buga Club... ...con actuaciones de la Blues Band de Granada... ...No Win Fools, Bright Country... ...a las 9 horas, con una entrada solidaria de 8 euros. Finalmente, el candidato del Partido Andalucista... ...a la Alcaldía, Domingo Funes... ...estará a las 11 y media en Plaza Nueva... ...acompañado de su candidatura. Muchos candidatos que ya preparan... ...los próximos comicios municipales... ...y seguimos con más asuntos porque... ...también habrá, como todos ustedes saben, elecciones... ...en la Universidad de Granada. Conocíamos el programa electoral de Pilar Aranda... ...y hoy hemos podido conocer también... ...el de Indalecio Sánchez Montesino... ...el otro precandidato a rector... ...que ha asegurado... ...trabajará por la universidad... ...como si fuera un universitario más... ...y que tras presentar oficialmente su candidatura... ...asegura que está centrada en la renovación... ...y el cambio. Sánchez Montesinos asegura que luchará... ...por conseguir el cambio que grita la sociedad en general... ...y los universitarios en particular. Un cambio para la Universidad de Granada... ...que también cambiará la ciudad... ...porque según el candidato a rector... ...es necesario y urgente... ...acabar con el régimen de poder instaurado... ...en la UGR. Es un hecho... ...que la sociedad granadina... ...que la sociedad en general... ...nos exige una renovación... ...nos está pidiendo... ...un cambio, una renovación... ...y desde luego la universidad... ...no puede quedarse atrás... ...no puede permanecer... ...en el pasado... ...no puede seguir asumiendo errores... ...que imposibilitan... ...que nuestros jóvenes... ...tengan oportunidades... ...y que además... ...estemos lastrando el futuro. Pilar Aranda que nos hablaba... ...de la inclusión social... ...como punto álgido... ...en su programa electoral... ...Indalecio Sánchez Montesinos... ...que nos asegura... ...la renovación será su punto fuerte... ...y seguimos con más asuntos... ...porque queda también muy poquito... ...para que llegue la festividad... ...de la Feria del Corpus... ...y ya se conocen oficialmente... ...las fechas. ...desde las 23.30... ...del sábado día 30 de mayo... ...a las 5 horas... ...del domingo 7 de junio... ...de manera que... ...abriremos... ...el Ferial del Corpus... ...en torno a las 12 de la noche... ...del sábado día 30... ...y estará operativo... ...hasta las 7 de la madrugada... ...perdón... ...hasta las 5 de la madrugada... ...del día 7 de junio. Y el cuarto real de Santo Domingo... ...que ha servido para... ...escenarios de rodaje... ...la serie Carlos Rey Emperador... ...también abrirá sus puertas... ...para una exposición... ...de Juan Vida. ...tanto tiempo... ...en fase de... ...de remodelación... ...y que ha sufrido tantos avatares... ...pues que por fin... ...se abro a los ciudadanos de Granada... ...y se abre... ...daros cuenta... ...que con la presencia... ...de un pintor fundamental... ...un pintor que tiene mucho que ver... ...en sus raíces... ...en el mundo árabe... ...quien piensa en Juan Vida... ...piensa muchas veces... ...en esos cuadros de la Torre de Comarés... ...con esos atardeceres... ...imposibles... ...que tiene nuestra ciudad... ...y que encaja perfectamente... ...porque entre otras cosas... ...además Juan Vida... ...y esto mucha gente no lo conoce... ...era vecino... ...del barrio... ...donde está el cuarto real de Santo Domingo... ...un poquito más a calle... ...abajo de la calle... ...Ancha de la Virgen. Y lo dicho al inicio del informativo... ...mañana viernes... ...por la noche a las nueve... ...tendrá lugar el estreno... ...de la obra de teatro Taxi... ...dirigida por José Mayuste... ...una obra de teatro... ...con un colorido especial... ...Roon for Your Wife... ...y que estará este fin de semana... ...el Teatro Isabel la Católica... ...se estrenó el pasado 5 de marzo... ...en Málaga... ...y con el guión... ...y la dirección de José Mayuste... ...un casting inmejorable aseguran... ...y unas expectativas... ...nada comparables... ...con el éxito que ya ha tenido... ...aseguran que es... ...un canto al amor... ...y con un gran contenido de humor... ...ya llevan 20 funciones... ...y Granada tendrá... ...el viernes una... ...el sábado dos... ...y el domingo a las diez de la noche... ...la última. ...sempre que venimos a Granada... ...inmesamente felices... ...de estar en una ciudad tan... ...tan hermosa... ...con un público tan cariñoso... ...como es el de Granada... ...siempre que venimos a Granada... ...tengo el placer de volver a explorar... ...a mi buen amigo Antonio... ...con el cual ya hemos... ...compartido... ...hemos hecho trabajos... ...en diferentes ocasiones... ...y siempre de una... ...altísima profesionalidad... ...eso hay que remarcarlo... ...Antonio es un gran profesional... ...del mundo del espectáculo... ...es una comedia que... ...ni yo mismo... ...que he hecho... ...junto con mi amigo Alberto... ...la versión y la dirección de esta obra... ...ni yo mismo nunca pensé... ...que a la gente le podía gustar... ...tanto esta comedia... ...es verdad que hay mucho trabajo detrás... ...hay casi un año de trabajo... ...de preparación, de versión... ...búsqueda de actores... ...hemos reunido un casting... ...yo diría que inmejorable... ...es una comedia... ...inmensamente fresca... ...es un canto al amor... ...el taxi es una comedia... ...por supuesto de humor... ...con un contenido de humor... ...enorme... ...pero a la vez es un canto al amor... ...es una comedia muy positiva... ...y seguimos en el Teatro Isabel La Católica... ...porque el día jueves 14... ...a partir de las 10 de la noche... ...tendrá lugar... ...un festival de flamenco... ...a manos de Manolete... ...en homenaje en este caso... ...al quinto aniversario... ...de la Escuela de Flamenco... ...la Escuela Internacional de Flamenco... ...Manolete... ...así como el trabajo que se realiza... ...en La Chumbera... ...el teatro que está ubicado... ...en el barrio del Sacromonte... ...tendrá como invitados... ...algunos artistas de especial renombre... ...como Falete, Isabel Bayón... ...Pastora Garban... ...o el propio Amaya... ...un motivo para no perderse... ...este gran elenco de artistas del flamenco... ...de nuestra ciudad. Juan también sabe lo que se ha hecho delgado... ...y yo quiero repetir lo mismo... ...viene este quinto año... ...donde queremos hacer... ...una apuesta... ...por lo que vamos hecho... ...lo que es la Chumbera... ...entre los niños... ...los medianos... ...y los grandes... ...y ha llegado el momento de hacerlo... ...con orgullo... ...queremos hacerlo... ...y le doy la gracia... ...a mi judía que ha trabajado mucho... ...a mi niña... ...bueno y... ...al ayuntamiento... ...que nos ha ayudado... ...por tener... ...ese pedazo... ...de... ...teatro... ...en el Sacromonte. Y hablamos más de cultura... ...porque... ...ya se ha celebrado... ...la quinta edición... ...de los premios... ...Albaicín Tres Culturas... ...un festival... ...en el que se tiene como objetivo... ...ayudar a que los escolares... ...conozcan mejor... ...todas las culturas... ...de nuestra ciudad... ...esta mañana... ...se ha reconocido el trabajo... ...de alumnos de hasta nueve centros... ...ya no sólo del Albaicín... ...que era... ...la principal novedad... ...la principal característica... ...que acompañaba... ...a esta edición... ...que cumple ya... ...cinco años. ...bueno pues... ...no sé... ...yo fui... ...presté un poco de atención... ...y respondí bien las preguntas... ...me suelen dar bien esas cosas... ...y era fácil pues... ...pues a lo mejor me compré un móvil... ...pues... ...no sé... ...no sé el tiempo que tardé... ...lo que más me gustó fue la visita por el Albaicín... ...que... ...no sé, no... ...yo creía que... ...yo sabía que... ...más o menos las preguntas las tenía bien... ...pero no sé, como iba por tiempo... ...digo pues... ...no sé... ...y obviamente pues efectivamente... ...son personas que están aprendiendo... ...que están en el colegio... ...y que actualmente... ...se puede decir... ...y yo estoy convencido de... ...de cada uno de ellos... ...que saben muchísimo más de las otras culturas... ...de lo que sabían generaciones de hace 20-30 años. Repasamos más noticias... ...en formato breve. La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos personas... ...un hombre y una mujer de 32 y 35 años... ...que portaban una bolsa de plástico con 11 gramos de cocaína... ...y 174 euros... ...como los presuntos responsables de la venta de cocaína... ...en las calles que conforman la zona de ocio de la capital... ...estas dos personas viajaban a bordo de un ciclomotor... ...propiedad de uno de ellos... ...para localizar posibles clientes... ...a los que según ha contado la Policía Nacional... ...ofrecían droga. El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez... ...ha realizado una propuesta... ...para solucionar los accesos al Centro Comercial Nevada... ...su propuesta incluye nuevos viales desde la A44... ...y un paso soterrado por el trazo del metro... ...una propuesta que según el Ayuntamiento... ...trata de prevenir el colapso de tráfico... ...que puede provocar su apertura. El aeropuerto Federico García Lorca... ...acogerá hasta el próximo 8 de junio... ...la llegada de seis vuelos charter... ...y con turistas austriacos procedentes de la ciudad de Innsbruck... ...operados por la compañía eslovena Adria Airways... ...hay programado un avión por semana... ...y se desplazarán varios grupos organizados... ...con destino a la costa granadina. La candidata del PP a la Alcaldía de Peligros... ...Mamin Castillo se ha comprometido ante notario... ...a no cobrar nada como regidora... ...si gana las próximas elecciones municipales... ...del 24 de mayo. Mediante esa firma ante notario... ...la candidata de los populares... ...quiere dejar constancia por escrito... ...de su intención de renunciar al suelo de alcaldesa... ...de manera que esta cantidad se podrá destinar... ...según ella... ...para mejorar los servicios del municipio. Promesas que hace en este caso la candidata... ...veremos a ver si se cumplen o no... ...mañana la previsión meteorológica... ...se la avanzamos ahora para el viernes 8 de mayo. Para mañana viernes se prevén cielos poco nubosos o despejados... ...en la mayoría de los municipios de la provincia... ...en la costa habrá vientos de componente oeste... ...más acusados por la tarde. Las temperaturas diurnas irán en ascenso... ...durante toda la jornada... ...los termómetros en la capital marcarán... ...los 25 grados de máxima y los 10 de mínima... ...y en la provincia la temperatura más alta... ...la encontraremos en Motril con casi 30 grados... ...y la mínima en Loja con 12. Y llegamos como siempre al turno de deportes... ...pero antes queremos felicitar desde GFTV... ...a Rafael Guillén... ...el nuevo premio internacional de poesía... ...Federico García Lorca de Granada... ...que hoy ha sido reconocido por su gran trabajo... ...el sucesor del propio Federico después de su muerte... ...y uno de los reconocidos como miembros... ...más destacados de la generación de los 50... ...felicidades para él. Y ahora sí Antonio Callejón, buenas noches. Buenas noches Jesús. El último entrenamiento ya del Granada... ...antes de ese partidazo ante el Córdoba. Sí, después de la sesión de trabajo de ayer... ...en el Nuevo Los Cármenes de Puertas Abiertas... ...en la que se congregaron... ...casi un millar de aficionados... ...los rojiblancos han vuelto a la ciudad deportiva de Armilla... ...para seguir preparando ese partido tan importante... ...ante los cordobeses. La buena noticia de la sesión de hoy... ...ha sido la vuelta del bigoleador en Getafe. Yusef El Arabi ha vuelto a ejercitarse... ...al superar la faringitis que arrastraba... ...por lo que estará en condiciones... ...de afrontar el partido ante el Córdoba. José Ramón Sandoval, que vaticinó... ...que habrá rotaciones para el próximo partido... ...no ha podido contar hoy con el mediocentro Fran Rico... ...ni con el mediapunta Rubén Rochina... ...que acabaron la carga de ayer... ...con sendas sobrecargas. No obstante, ambos llegarán al choque... ...mientras que Murillo, Colunga, Eddy e Insúas... ...siguen lesionados... ...aunque a estos dos últimos... ...se les ha podido ver haciendo carrera continua. Y hoy por sala de prensa... ...ha pasado el lateral derecho del equipo... ...Alan Neon... ...y nos ha dicho... ...que nota a todo el ambiente... ...muy favorable y muy volcado. No, no, no... ...todo el mundo nos está ayudando... ...a ganar el partido... ...yo creo que el sábado... ...el estadio... ...bueno, espero que el estadio se llenara... ...y que la afición, como siempre, pues... ...nos apoyara... ...y nos ayuda a ganar. Y desde el club, como ha dicho Neon... ...quieren llenar el estadio... ...y por ahora la respuesta ha sido inmejorable... ...porque la venta de entradas... ...va muy bien. El partido tiene unos precios que oscilan... ...entre los 20 y los 40 euros... ...mientras que los abonados... ...podrán gozar de una oferta especial... ...al poder obtener cada uno... ...hasta cuatro entradas... ...por 10 euros cada una... ...para poder invitar al partido... ...a quien lo desee. Entradas que serán disponibles... ...en cualquier zona del campo... ...hasta final de asistencias... ...así que no lo piensen más... ...y saquen su pase... ...para que en este partido tan importante... ...puedan animar a su equipo. Y a partir de las 10 de la noche... ...seguimos contándole cosas... ...sobre el Granada Club de Fútbol... ...en Planeta Granada... ...Jesús... ...ya con un sabor muy a previa... ...quedan tan solo dos días. Queda muy poquito... ...y las entradas muy baratas... ...muy baratas, están casi agotadas... ...que la gente no se lo piense. Muchas gracias Antonio, hasta mañana. Hasta mañana. Y seguimos, porque no podíamos cerrar... ...este informativo si no hablábamos... ...de los jueves musicales... ...en el Hotel Alhambra Palace. Hoy nos acompaña la organizadora... ...y la gran creadora de este evento... ...que promete mucho Carmen Huete... ...bienvenida al informativo. Hola, muchísimas gracias por recibirme. Hablarnos de este proyecto... ...que es un proyecto que has acogido... ...una forma muy ilusionante... ...con muchísimo cariño. Pues mira, es un proyecto... ...al que le vengo dando muchas vueltas... ...a mí, yo soy granaina... ...y me gusta Granada... ...y estaba buscando un sitio... ...bien lorquiano para uno de mis espectáculos... ...para el de Mar a Mar... ...que tengo con Rabón Masquio... ...que habla del viaje de García Lorca a Buenos Aires... ...y pensando en esos lugares... ...encontré el Teatrillo del Hotel Palace... ...ya lo conocía, pero me ilusionó... ...cuando lo volví a ver... ...y quise hacer el espectáculo ahí... ...pero cuando lo vi dije... ...no, tenemos que hacer algo todavía más grande... ...y se me ocurrió la idea de los conciertos... ...de los jueves musicales en el Alhambra Palace... ...y como, bueno, hablando con Ignacio Durán... ...el director de ventas del hotel... ...también le ilusionó mucho la idea... ...pues fuimos para adelante con la producción. Y además hoy tenéis a Mafalda Arnaut... ...una artista que viene de Lisboa, me contabas... ...y que es una forma de abrir el telón de una manera maravillosa. Sí, de lujo, una cantante de lujo. La verdad que todos los que traemos son artistas muy buenos, muy buenos... ...pero bueno, con Mafalda hemos tenido la suerte de que sea ella la que abra... ...nunca había estado en Granada cantando, es la primera vez... ...espero que no la última, estoy segura, porque de hecho las entradas se han agotado. Para esta noche en concreto, porque en apenas media horita dará comienzo el primer acto. Efectivamente, efectivamente, en muy poco tiempo. Y bueno, para este jueves, ya te digo, para hoy, 7 de mayo, las entradas están vendidas. Luego tenemos el 21, dentro de 15 días. A Inés Cuello. A Inés Cuello, que es una cantante de tango que, bueno, pese a su juventud... ...ya tiene una larga trayectoria, ha recibido un montón de premios... ...y tiene una manera de cantar fresca, elegante, muy refinada... ...que va perfecto para ese ambiente exquisito que hay dentro del teatro del hotel Alhambra Palace. El aforo limitado, me hablabas de que hay 75 más o menos para poder asistir... ...porque es un teatro pequeñito que hay en el hotel, en Alhambra Palace. Exactamente. ¿Cómo se pueden adquirir estas entradas tan exclusivas y limitadas? Bueno, estas entradas son exclusivas porque hay muy pocas, pero no porque sea un precio alto. Hemos querido que sea asequible y que la gente no se eche para atrás cuando vea el precio. De hecho, son solo 15 euros lo que cuestan las entradas y van a tener un ambiente muy especial. Se escucha muy bien, además ese teatro tiene una acústica especialmente buena. Y las entradas se pueden comprar en la web de redentradas.com o bien en nuestra querida taquilla de Elisabela Católica... ...que ahí tienen todo y les pueden informar. También tenemos conciertos en junio, en esta primera parte de mayo y junio. Día 11 y el día 25. Efectivamente. El 11 de junio tenemos a Jesús Hernández, que es un granadino, es un pianista de aquí, de Guadix. Que bueno, que está llegando el arte. Jesús Hernández de Guadix y granadino. Prometo que no soy yo. Granadino. Prometo que no soy yo. Efectivamente, se llama como tú, no había caído. Y bueno, él hace unas cosas preciosas porque mezcla el jazz con el flamenco. Tiene ahora nuevos proyectos, está recién venido de Nueva York. Y nosotros cuando lo conocimos, Ramón y yo, dijimos, bueno, Jesús tiene que estar también en estos conciertos... ...para los que todavía no lo conocen, de aquí de Granada, para que puedan disfrutar con su arte. Y cerramos con Richard Villalón, el día 25 de junio, jueves también. Cerramos esta primera parte porque seguiremos en septiembre y en octubre. Todavía no hemos sacado la programación, aunque ya la tenemos ya pensada y hablada, para no saturar todavía. Pero tendremos que venir más adelante para contaros lo que va a ser septiembre y octubre. Este 25 de junio, efectivamente, va a cerrar Richard Villalón, que es un cantante de nacionalidad peruana y mexicana, por parte de Padre y Madre. Una mezcla explosiva. Una mezcla explosiva porque además estudió canto lírico en Ámsterdam. Él vino por Europa, también estudió teatro expresionista en Alemania. Imagínate la mezcla que es Richard Villalón. Tiene una personalidad increíble, arrebatadora. Es como un torbellino. Nosotros no podemos clasificar lo que hace. Solo decir que en su repertorio nos encontramos rancheras mexicanas, canciones de Chabela Vargas, por ejemplo. Canciones de Silvio o Pablo Milanés, canciones también de alguna gente de Sudamérica en general, de Brasil, de Chico Buarque. Y él las interpreta y las actúa. No solamente canta, actúa en el escenario y hace cosas maravillosas. Yo cuando lo vi en Sevilla tuve la suerte de verlo ahí y me enamoré completamente de su estilo. Así que me encantaría que la gente también lo disfrutara aquí en Granada. Pues tu primer proyecto, en este caso, muy interesante, muy bonito. Pero eso sí, con las vistas de Granada de fondo, en un ambiente recogidito, muy íntimo, con la música más bonita. También hay que decirte que lo tienes, entre comillas, fácil. Para encandinar a la gente. Sí, lo tengo fácil y a la vez no ha sido fácil porque te diré que es un proyecto privado. Gracias a ciertas empresas de Granada que han querido colaborar y que nos han apoyado, podemos hacer este ciclo de conciertos. Yo estoy muy agradecida. Solamente decir que, por supuesto, la colaboración del Hotel Alhambra Pala, en este caso, ha sido fundamental. Pero yo espero que este sello, Jueves Musicales, continúe en otros lugares también de Granada. Marco Incomparable, muchísimas gracias, Carmen Güete, por estar con nosotros y presentarnos. Esta bonita iniciativa de Jueves Musicales en el Alhambra Pala, que desde luego tiene una pinta maravillosa. Muchísimas gracias a vosotros. Y todos ustedes se quedan, como siempre, con toda la información de la provincia. Y nosotros nos vemos mañana, aquí, a la misma hora. Que sean felices.